Claro, Maruja Pachón no solo fue la protagonista de su libro, sino que además fue el padre de Maruja, fue un periodista con el que García Márquez empezó, entonces realmente elegí la persona indicada. Pero no, después se aflojó y vi a un tipo, si me preguntan por un rasgo, el gran rasgo de él, bueno, le gustaba muchísimo hablar de sí mismo, por eso digo que era un tanto argentino. Pagado de sí mismo el tipo, un ego enorme. Sí, le gustaba, y el otro gran rasgo, extraordinariamente curioso, un periodista nato. Yo tenía un bolso verde que siempre llevo, me fui con dos grabadores, lapiceras, como a la guerra. Y él miraba el bolso de reojo todo el tiempo, hablaba conmigo y miraba el bolso. ¿Y qué trae usted ahí? Y la otra pavada le contesté, le dije un paquete de galletas criollitas y un par de medias por si llueve y me mojo. Y miraba el bolso y seguía mirándolo y en algún momento nos dijo al fotógrafo y a mí, este, miren, pueden salir por esa puerta, suban por la escalera, al llegar a la izquierda abran esa puerta y se van a encontrar con mi gran juguete. ¿Y cuál era? Bueno, nos fuimos. El gran juguete era unas salitas de cine con, tendría, qué sé yo, 15 sofás, butacas. Un microcine. Era su salita. Un microcine. Un microcine. Ahora, yo después me apiolé que él nos mandó a ver el microcine para mirar qué había dentro del bolso. No, en serio. Eso no me lo quitaba. ¿En serio? Es lo que pienso yo, que soy otro curioso y otro periodista. Claro, claro. Muy impresionante. Así que, ¿era una figurita difícil entonces para entrevistar? No, y bueno, este, es lógico. Dice, me dijo en algún momento, si yo concediera las entrevistas que me piden, tendría que dar a razón de tres o cuatro entrevistas por día, todos los días del año. Entonces nos quedamos sin 100 años de soledad. Hubiera escrito dos meses de soledad. Bueno, Braceli, le agradezco infinitamente el recuerdo. Fue muy amable de recibirnos allí en su casa, ¿no? Está en su casa. Sí, sí, acá, aquí tecleo. Donde veo ahí detrás suyo grandes recuerdos seguramente, en fotos. ¿De fútbol hablaron, perdón, con García Márquez? Sí, sí. Porque de fútbol somos, entonces me imagino que alguna cuestión ahí de la pelota por ahí hubo. ¿Hablaron de fútbol? Hablamos muy poco de fútbol. Nosotros hablamos curiosamente de ese tema tan jodido que es la muerte. Le pregunté si qué tenía, si miedo o asco por la muerte. Y él me dijo que le producía bronca, ira, enojo. Porque, claro, uno se queda sin poder estar con los amigos. Y me dijo algo muy particular, que se pasó gran parte de su vida sin creer que él también se iba a morir. Me dice que un día a los 62 años, una noche, de pronto me di cuenta, carajo, también yo me voy a morir. Pero se pasó 62 años creyendo, 62 años, que se mueren como los chicos, pensaba. Los chicos piensan, los demás se mueren, pero a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, claro. Y 62 años es una buena cifra para prescindir de la muerte. La pucha. Graciela, un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. Un abrazo muy grande. Chao. Hacemos una breve pausa y ya venimos.